Hola gente, hoy les traigo un video de Dead Wars Y vamos a jugar a Fuego Cruzado, es un juego muy bueno Mírenlo y vamos con la intro, chau Bueno gente, vamos a esperar que cargue un poco Porque tarda un poquito en cargar Ya, ya va a cargar Y vamos a jugar hoy otro minijuego Aparte del que jugamos siempre Que va a ser Va a ser Koso, como se llama Fuego Cruzado y vamos a intentar ganarlo Después vamos a probar el resto Como ven hay muchos Pero yo quiero probar este que se llama Fuego Cruzado Bien, voy a jugar yo solo Porque no, no tengo amigos Bien Entonces esperamos, esperamos Esperamos Seguimos esperando No sé porque me tarda mucho en cargar Si mi teléfono es más o menos bueno Y seguimos esperando Seguimos esperando Ah, ya me cargo Ya me cargo Bien Este será el mapa de pelea supongo Porque, o sea, mucho yo no lo conozco Este, voy a romper este Bueno, ya entendí un poco Cuando se llene el tablero ese que sale con los jugadores Vamos a poder iniciar la partida Y vamos 23 de 24 O sea que hay que esperar un cacho Bueno, solo falta que se sume alguien más Y vamos a poder iniciar la partida Bien, ahí se sumó Y vamos a comenzar la partida Como ven es casi la temática igual a la de Free Fire Pero no a la de Free Fire porque es el mismo creador creo Bien, vamos a tirar por acá Yo no sé qué pasaría si yo no hubiera activado el paracaídas Y me hubiera caído Creo que hubiera muerto Bien, vamos a ir, vamos a ir Una puerta, una puerta, una puerta Vamos a farmear Ah, un jugador, un jugador Me pueden matar lo que pasa Bien, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos Allá hay otro jugador, no la creo Y esta casa ya debe estar más saqueada Encima está este jugador que acá que me puede matar No hay nada acá Este cuartito Hay uno con un arma Y está rompiendo todo así que me tengo que ir Acá está roto, voy a ir por ahí Bien, bien, bien Ese castillo debe estar más saqueado Somos 24, 24 No ha muerto nadie todavía Bueno, voy a morir yo me parece Voy a escapar, voy a escapar Escapio Una casa que está Creo que esa casa no está farmeada Ya murió alguien Ahora en teoría tendría que bajar Volvió a morir otro Volvió a morir otro No sé por qué tarda el numerito ese para bajar Porque siguen 23 y murieron una banda Pero no, bueno, no pasa nada, no pasa nada Vamos a seguir A ver, vamos a revisar esta casita Pim pam, el cofre Vamos, un arma, un arma Y una trampa Uy, la trampa la podría usar La voy a poner ahí por si viene a alguien Y una próxima que creo que es de curación Mira, no entiendo mucho lo que pasa Otra arma, pero no sé cuál es mejor Bueno, por la duda usaré las dos Las veas, o sea Voy a ir cambiando rápido de arma Para ver cuál mata más rápido Pero una creo que es la Scar Porque yo juego un poquito a A Fortnite y creo que es la Es la No, no es la Scar Bueno, no sé cuál es Pero Bien, vamos a seguir Sí, esta creo que es la que voy a usar Porque me parece más fuerte Y no sé por qué tengo poder de salto ¿Qué es eso? ¿Un perrito? Ah, los puedo montar a los perros Y voy más rápido Bueno Voy a andar así entonces Con el arma en la mano Y el perro ahí Allá hay un jugador Allá hay un jugador Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Lo maté yo Maté a uno A uno Primer kill Este va a ser mi primer kill Seguimos farmiendo Vale, o sea Los cofres son como las tumbas Eso que está como en Free Fire Eso ya lo entendí Acá hay más bala Otra arma Pero no Ya tengo la misma Bien Lo que no sé Es si me pueden matar Al perro este que tengo ahí Creo que no Acá hay otra mascota Pero esa no me interesa ¡Ah! ¿Dónde me están disparando? Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir No encuentro a nadie Lo que pasa Acá hay como Son como muchos templos Quedamos 16 jugadores Ojalá Sería va a ser un poquito épico Que yo gane la partida esta Sin saber jugar Fue la primera vez Que juego a este juego Bien ¿Qué hay ahí? ¡Ah! ¿Me estaban disparando? ¿Me estaba asfixiando con la pared? Creo que me estaba asfixiando Porque si no Se hubiera roto Bueno Armadura Bien Bien Un cofre Pero el lobo no entra Ah, no Entró Y bueno Voy a seguir Bueno Voy por mi lobo Porque si no Me lo van a robar Es un lobo Creo Bien Más balas Y bloques O sea que podré construir Casi como Fortnite O Free Fire O sea Este jugador Se quedó bugueado Le voy a rematar Me va a matar Me va a matar Siempre está el que juega Mejor que yo Siempre está ¿Lo maté? Ah, no ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! No Otro jugador What the fuck ¿Por qué No lo pongo ¿Qué es amigo mío? Si yo no pedí Estar con amigos O es un hacker Pues yo inicié Partida Solo O sea Bueno Me voy Me voy Me voy Lo dejo Porque amigos Yo en teoría No tendría que tener Porque inicié Partida Solo Somos 10 vivos Ojalá Ganarla Llegar al top 2 O 3 Ya con eso Me basta Otro cofrecito Un jugador Lo voy a dejar Porque no No puedo Contraer Un casquito Que no me sirve Uh, acá sí hay cosas 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 Creo que la armadura De oro Mejor que la de hierro Pero no tengo Ni idea Un arma rara Pero ya la tengo Igual O sea Ah Bueno Es que me afilché Con la pared Porque entro con el lobo Y no tendría Que estar haciendo eso Bien No, no hay más casas Yo creo que ya saqué Todo Porque Estoy saqueando Como las tumbas De los que ya murieron Porque no son Cofres de la teoría Son las tumbas Literal De los que mataron ya Mmm Ha hecho un jugador En caballo No sé qué es eso No, es que no le doy Hijo de puta No te doy Me mató Bueno Pensé Llegué al top 6 O 7 No, no sé Bueno Fue buena partida Chau gente Bye Bye